Desde el 30 de enero los estudiantes debieron estar en la institución y obviamente como administración nosotros consideramos que las instituciones se preparan para ese inicio del año escolar con el mantenimiento, con el aseo, con la limpieza, pero notamos que esta institución primero tenía un problema eléctrico, que con la ola invernal colapsó el sistema eléctrico y se están realizando los trabajos. De antemano cabe resaltar que esos trabajos se están haciendo, la institución paga la mano de obra pero la alcaldía coloca todos los materiales, además la alcaldía de nuestro alcalde Ruménige Monsalve ha intervenido esta institución con 262 metros lineales de cerramiento de bloques número 15, se cambiaron cubiertas en algunos salones, se mejoraron los baños de los hombres, se hicieron algunos tanques de almacenamiento, se instaló un transformador, pero vemos que todo ese trabajo que se ha realizado por falta de mantenimiento hoy encontramos a una institución realmente sucia y en unas condiciones que de verdad afectan el derecho a la educación de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes.